Maribel Guardia volvió a hacer lo que pocas veces hace en redes sociales, aparecer en un ardiente bikini y mostrando su trasero al estilo Janet García. Maribel Guardia Decide darles gusto a sus fans y enseñarles su trasero. Qué bonito paisaje y su tatuaje le mando saludos desde El Salvador, qué cuerpazo señora, ya quisiera ese cuerpo para un fin de semana. En esta nota. Chau.